Oh, oh, empieza el gol, dice 3, 2, 1, tiempo No hablamos del rehén, pero esto es rap de acto calibre Que tu freestyle ni tiene estilo y menos es libre Así que, aunque no sea temática, tu flow es clásica Como Mustang o como un Cadillac ¿Qué me estás diciendo? Para mí soy un tarado Si no seguís la temática es tu problema, hermano Que yo la sigo porque estoy muy cebado Vivo a casos del rehén porque viví rodeado No vivo rodeado y menos de tiros Empieza con cebado y con tarado Mejor decir, tengo el estilo No vivo en hardcore, en lo cántico, si con sigilo ¿Vieron la gente? Eso es lo que parece Estos raperos buenos que se creen los jueces ¿Quién subo para juzgar a los demás? Mejor corregí tu vida, a ver si podés mejorar Yo no jugo a los jueces, pelotudo Pero mi puntaje es tan alto que tienen que anotar los números al cubo Consumo Hip Hop como denso humo Viste que sos un tarado, amigo Yo lo repito porque esa vez te castigo No me vas a igualar para mí que estás perdido Está elevado al cubo, pero en número negativo Pero eso a veces vende Castigame, guacho, que sin el dolor nunca se aprende Y estos Hip Hop que sí que se enciende Prendiendo rama a brama como si fuese los verdes No si fuese los verdes, para vos nadie te entiende No me vas a igualar, raperito sos un hater Sin los dolores nunca se aprende Y yo soy como el porte porque los grandes nunca descienden Nunca descienden, vale Entonces porque descendiste a la becla, se ven las instrumentales Ya descendiste y estos no son rivales Esto es Hip Hop, ritmos de profesionales Ritmos de profesionales, llegó tu karma Has vuelto al guasón pa' matar al negro Batman Los grandes nunca descienden, te explico mis palabras Porque votas abajo, pero en la tabla